Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la asignatura de Ingeniería del Software, la cual forma parte del itinerario formativo del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Yo soy Roberto Gens, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos y él ha encargado de acompañaros en esta asignatura. El objetivo de esta breve presentación es comentarles algunos detalles básicos para facilitar el seguimiento de la asignatura, además de tratar de ilustrar la importancia y la utilidad de temas que vamos a tratar en las próximas semanas. En primer lugar, la asignatura de Ingeniería del Software genera una visión global de los principios básicos que componen a la misma. Para esto se introducen los conceptos básicos de la Ingeniería del Software, el ciclo de vida, las metodologías actuales que permiten llevar a cabo el desarrollo de manera óptima. El objetivo general de esta asignatura es introducir al alumno en los principios básicos de la Ingeniería del Software. A lo largo del dictado de esta asignatura se espera que el alumno obtenga los siguientes conocimientos fundamentales para su formación como profesional en servicios. Conocimiento de los sistemas básicos de la Ingeniería del Software, conceptos y tipos de ciclos de vida, conocimiento de los conceptos de procesos y metodologías de desarrollo, conocimientos de la metodología Agile Scrum y el método Lean-Kanman, así como los principios y conceptos básicos de Lean Software Development. La asignatura introduce de manera general los principios de la gestión e ingeniería del software a diferentes sectores profesionales, permitiendo comprender los fundamentos básicos de la concepción y el desarrollo del software y su aplicación a la construcción de sistemas software para servicios. La dinámica de la asignatura consistirá en una serie de videoclases en las que se enseñan diferentes conceptos relacionados con estos cuatro temas. Tema 1, Introducción a la Ingeniería del Software. Tema 2, Procesos Software. El tema 3, Metodologías Ágiles de Desarrollo. Y en el tema 4, veremos la metodología Lean. Asimismo, cada semana les propondré uno o varios ejercicios prácticos que deberán resolver y entregar por el aura virtual. Estos ejercicios les permitirán poner en práctica todo lo aprendido y podremos llevar a cabo una evaluación continua. También, cada semana realizaremos una videoconferencia para poder resolver sus dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Cabe mencionar que se debe realizar un examen presencial al final del curso. Así que, mucho ánimo y espero que esta asignatura sea de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!